¿Qué tal amigos sonideros? En esta ocasión pues nos vamos a experimentar lo que se siente cabinear Vamos a viajar en esta gran ocasión con sonido de engrámico Él tiene equipo pero pues vamos a sentir esta sensación de nada más ir a cabinear Van a llevar su cabina entonces pues aquí iniciamos La increíble vida de un sonidero La increíble vida de un sonidero Inge Sonidero Inge Sonidero Pues amigos sonideros del Yoctuv Pues ya nada más estamos esperando a los hermanos Sánchez de sonido de engrámico Estamos aquí en la casa, solo lo estamos esperando Quedaron de pasar por mí a las ocho y media Ya son exactamente, ahora vamos a ver Son exactamente a las ocho y media Ya tenían que estar aquí pero pues a lo mejor algo se les atravesó Entonces los vamos a esperar, vamos a sentir eso de ser un cabinero Vamos a viajar con ellos, me parece que ellos traen su cabina Ahorita la van a llegar a conectar No sé bien, ahorita de todos modos vamos a platicar un rato con ellos También vamos a platicar sobre eso de que Pues es que muchos sonideros que traen equipo critican a los cabineros Entonces pues vamos a platicar con ellos y a ver que opinión tienen también ellos Pues yo tengo también mi equipo Es la primera vez que voy a Pues más que nada ir así como cabinero Siempre hemos traído nuestro equipo Entonces pues ahorita va a ser la primera vez que vamos a sentir eso De ser cabineros Pues vamos a viajar con sonido de engrámico Pero en esta ocasión como cabineros Pues hola amigos ya este Llegaron los amigos de sonido de engrámico Ya vamos hacia el evento Hoy vamos a experimentar lo que es ser un cabinero No traer equipo Este vamos a platicar con Con los amigos de sonido de engrámico Saludos, saludos Este los hermanos Sánchez ¿Sí son los hermanos Sánchez verdad? Sí Tenemos este Giovanni y Alberto Sonido de engrámico Aquí está el amigo Alberto Es el que viene piloteándose la nave Pues bueno amigos aquí también traen a otro amigo No sé que seas Que eres de los dengrámicos Soy su chalán Eres su chalán estrella Sí Hoy vamos a experimentar lo que es ser cabineros Vamos a viajar Estamos viajando con ellos pero Pues como cabineros porque no traemos el equipo Ellos sí tienen equipo Vamos a repetir Sí tienen equipo Nada más que en esta ocasión Pues vamos a experimentar lo que es ser cabineros Y viene la cajita allá atrás de la cabina Sí exactamente Ahorita de hecho la vamos a ver allá Llegando allá Ahorita ellos van a llegar a instalar De hecho ahorita se viene presionando el buen amigo Alberto Tranquilo porque de todos modos tenemos que llegar Más vale tarde que nunca Es lo que le digo pero ya sabes Sí, sí, sí Se altera, se altera el muchacho Sí, sí, sí Pues aquí andamos echándole los kilos más que nada Este Giovanni ¿Qué opinas de los amigos sonideros que critican mucho a los cabineros? ¿Qué puedes platicar sobre eso? Híjoles pues eso Ya es cuestión de cada quien Como se los he comentado en varios videos Creo que cada quien es libre de comentar De hacer sus críticas Constructivas y destructivas Porque ahí se va una y una Pero pues no tiene nada de malo Solo así que es trabajo para ambos O sea no importa que uno no tenga audio Que tenga audio O sea Pues poco a poquito creo que así se empieza Creo que así empiezan los sueños Desde una cabina Sí, muy cierto Tienes mucha razón exactamente Yo siento que ellos que son cabineros Pues también sueñan con tener un equipo Pero pues luego muchas veces la economía Pues no estará a nuestro alcance Entonces pues ¿Qué más les puedes decir? Pues ahorita pues bueno Pues ahora sí que Aquellos compañeros que quieran iniciar un sonido desde abajo Empiecen con una cabina Una mezcladora Su procesador de voz Su cámara de eco No sé X cosa Y su micrófono Eso es lo más importante Y lo más especial que debe de tener Pues cualquier cabinero Y pues más que nada Sus repertorios y sus chuletas Y ya pues con el paso del tiempo Uno va entrando al gusto de la gente Ya si Dios quiere Y les permite Y tienen la economía No la tienen Poco a poquito van a ir empezando Como todo Porque pues ahora sí que no Todos los sonidos Pasimos de la noche a la mañana Ahora sí que Son este Rachas Rachas que debe de Tener uno Y más que nada Apretarse más que nada el bolsillo Porque es un gasto La verdad Sí es un gasto Pero pues échenle muchas ganas Todos aquellos que quieran Iniciar un proyecto Y un sonido nuevo Pues bueno amigos Esas fueron las palabras Del amigo Giovanni Ahorita no vamos a interrumpir Al amigo Alberto Porque De por sí viene presionado Y después lo vengo aquí Con mis preguntas Entonces lo vamos a dejar manejar Pues bueno amigos Ya estamos aquí Con una parte muy fundamental Que es el staff técnico Ahorita es el staff de sonido Dengramico Contéstalo ¿Qué puedes Este Que tú que eres Este no eres Este Pues dueño de un equipo Tú eres más que nada El staff El que cargas el equipo Y hay muchos sonideros Que tienen equipo Que pues llegan a insultar O llegan a ofender A los cabineros ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Pues ahora sí que Pues más que nada Yo igual Este Desde que ellos Emicieron el sonido Pues yo sí Le pedí Este Ahora sí que Chance A Giovanni A Suchop De que le dejaran entrar A su sonido Más que nada Pues porque Soy este Me gusta la música Y Pues ahora sí Que le doy gracias a ellos Que me dejaron ahorita Hacer su Su chalán Y Pues ahora sí que Los que Pues si empiezan a insultar Pues Lo veo Pues un poco más No Pues ahora sí que No importa Eso Es como Ese era tu día Que yo Hay que echarle ganas Y No te quiera entender Un sonido Como ahorita Pues yo me siento Agradecido Con estos Así que Con esos amigos Pues de que me traen Ahorita con ellos Y Pues yo también quiero Como que Aprender un poquito Más de esto Igual Más o menos O sea Ahí Pues bueno Esas fueron las palabras Del staff Una parte muy fundamental De los sonideros Ahorita vamos Este Vamos en camino Vamos a cortar un poco La grabación Para que Porque ya se nos hizo Un poco tarde Tenían que estar A las ocho y media Y ya son como las nueve ¿Verdad? Pues bueno amigos Ya estamos a Unos pasos De llegar a Lo que es este Donde van a trabajar Los grandes amigos De sonido Denger amigo Aquí como se llama Aquí se llama Ciudad Sagún Vamos a tocar hoy Aquí con mi carnalito Fer De Nike Music Vamos a tocar en su salón En su salón El imperio del Nike Ahora le Pues bueno amigos Ya estamos Este Cada vez más cerca Vamos a grabar Híjole No se alcanza a ver Ya estamos aquí Este Llegando Pues bueno amigos Ya acabamos de llegar Al evento Van a poner ahorita Su cabina Los amigos El sonido Denger amigo Ahí está Medio fue Para allá arriba A ver si no nos caemos No le dieron De comer al chaldán Era aquí el buen amigo Este Denger amigo Me copió el monito Bueno amigos Vamos a Vamos a entrar Al lugar Donde van a Trabajar los amigos De El sonido Denger amigo Esta es la música De la nueva generación Pues bueno amigos Después de haber Instalado lo que es Su cabina Hicieron algunas pruebas De sonido Tanto del audio Como de su micrófono Para que todo saliera Perfecto En esta noche El amigo Giovanni El DJ Se dedicó A buscar Y seleccionar Su música Que iba a trabajar El día de hoy Pues bueno amigos Así es como se puso El evento Échale sabor señores Una cumbia De los patos Esta noche Pista llena Pista llena De los patos Toda la gente de Pachequita a la Bella Ya presente Esta noche Esta noche para saludar a Menche Toda la gente de Ayuguita a la Bella Ya presente Para el Ulises Sonido Imperial Caribe Toda la gente de Colma Ya presente Esta noche Para el Toñito de la Nagua Que baile El Toñito de la Nagua Para mi Toñito Chucho Con la gente de Matilde La combinación perfecta Irmón Sánchez Inje Sondero Inje Sondero Que baile, que baile, que baile, baile Oye como dice Baila y goza Goza Toda noche Inje Sondero Inje Sondero De mi amigo Última cuenta voz además Esa es mi lugar No está esto es distraído Pero con una de la ��ta Continuamos Bueno amigos ya nos vamos, ya acabaron su set y pues ahorita se va a quedar a trabajar el dueño del equipo Sonido Lack Music Pues bueno ya nos vamos, van ahorita a desconectar su cabina y ahorita nos vamos a platicar un rato En lo que es el viaje rumbo a Santamérica y para ellos se dirigen a su colonia Matilde Pues se acabó, se acabó Pues bueno amigos ya terminamos Ya ¿Qué sientes ser cabinero? Bien feo Jajajaja Pues ahora si que trabajo es trabajo Ahora si que es un oficio que es de terminar porque no cualquiera se avienta Ahora si que es un gusto y de esos gustos Ahora si que al que le gusta le guste y al que no pues ni modo Ahora si que nosotros lo hacemos desde el nacimiento Como se podría decir mi familia sonidera y pues tenemos que seguir lo mismo Pues bueno amigos vamos a seguir este, conversando en lo que es la camioneta Porque ahorita ya va a empezar Lack Music Y ya no nos va a dejar este, escuchar Eh, ya que aquí el amigo me trae deprisa y se nos olvidó nuestra grabadora de sonido No, 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 nosotros la revisamos con tiempo pero acá la niña no se apuró Digo que ya tenía todo y me dio queso y no tenía nada Pues bueno amigos, ahorita continuamos, vamos a desconectar lo que es la cabina Pues bueno amigos, seguimos aquí todavía Aquí está el buen Ya tiene sueño verdad? Ya, ya, ya A que hora son? Son como ya las 3 de la mañana verdad? 2.40 2.40, 20 minutos para las 3 Pues, está Lack Music, está sufriendo un poco con su audio Él es el que el día de hoy prestó su audio para que caminiera dengerámico y sonido legendario Bueno Ya habrá tiempo de conocerlo más Ya habrá tiempo Ahorita pues, les presto su audio Guaypa Una cumbia perrona Esta es la música de la nueva generación Es que mire Amor Así Amor Ha, 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 ha ¿Me pregunto a mí que la vida no quiera, sí? Me pregunto a mí si la vida no quiera, sí Pues bueno amigos vamos a pasar a comer ya que más que nada cenar porque ya es algo temprano Con los amigos de Dengueramico, platícanos que esta la experiencia de ser caminero No sean caminero porque es muy desvelado Pues bueno amigos vamos a cenar Ya casi es desayuno porque son como las 3 y media de la mañana Espacio Pero miren amigos lo que nos vamos a cenar Son como las 3 y media de la mañana Y gracias por los amigos de Dengueramico que me invitaron No lo invitamos después de que olvido su grabadora para grabar los audios No, puras fallas y que el día se vuelve Pues igual me traes con prisas Aquí el buen Alberto igual creo esta enojado ¿Qué te pareció el evento? Bueno Bueno pues vamos a dejarlos comer y yo también pues voy a Si no pues Yo también me voy a atragantar Yo también me voy a atragantar ahorita ¿Verdad? ¿Verdad? Satisfechos Estamos en Los Tacos El Mexicano Ciudad Zagún Para que vengan a apuntar a Los Tacos El Mexicano Aquí en Ciudad Zagún ¿Qué tal estuvieron? Chicones Chicones Ese fue el problema Que la tortilla estaba muy pequeñita Parecía como de enchilada Pues ni modos Una chalupita Ni modos Pues bueno ya nos vamos Vamos a seguir nuestro camino Ellos se dirigen a lo que es Pachuca Y pues a mi me van a pasar Van a pasar una escala Para este Dejarme en mi casa Pues bueno Nos vamos Fíjense Miren Aquí esta el trompito Puro Salpastor Puro Salpastorcito Pues bueno amigos ya nos vamos Vamos a seguir nuestro camino Con sonido dengue erámico Hoy desde Ciudad Zagún Desde Ciudad Zagún City Ciudad Zagún para el mundo Pues bueno vamos a seguir Documentando el camino Así es la vida de un cabinero Y de un sonidero Nunca tenemos ni de ida ni de llegada Si exactamente pero Pues como que esta mas padre la de cabinero Porque ahorita estuviéramos desarmando Si La verdad si Exactamente Ahora si que es mas padre la de cabinero Porque si te evitas Aunque sea un Aunque sea unas cuantas horas en Desconectado no Ya es menos Nada mas pasas lineas y ya Y armas tu Cabina y ya monos Pero mas que nada hay que preguntarle al Al staff Ah exacto A ver este Tu eres parte del staff Platícanos esta experiencia de ser cabinero De que ahorita vienes con dengue erámico Pero pues como ahorita que no Pues no hiciste nada No, no, no nada, nada hice Si No, pero pues si Es chido pues caminar Porque pues si Trae el audio pues si Pues a trabajo La verdad si Pues ahorita todavía ni vinieramos Si exacto Es mas ni hubieran pasado a cenar Porque ya se tienen que ir a casa Pero vamos a pasar a las ladies Y van a pasar a ver bigotes Pues bueno él es parte del staff Ahorita nos viene platicando Pues que si que esta mas padre Pero igual ahorita no gustas de sueldo No, no, pues no No, pero vos es una cena Pero que si Yo pienso que es por el gusto Ahora si que Él le nace pues Quiere venir con nosotros Pues adelante Ahora si que nosotros Quienes somos para negarnos Si a él le gusta andar con nosotros Pues adelante Ahora si que Él quiso trabajar Y todo ese rollo Pues si Pues ahorita pues A lo mejor él no goza de un sueldo Pero igual nosotros no somos manchados Igual le invitamos a la cena O sea no Porque no se crean Igual uno termina con hambre Y cuando nosotros Andamos trabajando con audio Ni cenamos Ni o sea Ni comemos Al menos que sean 15 años bodas Y bautizos da Y eso ya no te dan de cenar Al ultimo Y eso si me dan de cenar Y me dan recalentado Aunque sea porque no creo Si porque luego ya nos venimos así Ya si llegas a la casa Y tienes tu mujer Pues que chido no Porque te va de comer Pero cuando eres soltero Ahí andas pellizcando en la cocina A ver que encuentras Ya aunque sea un bolillo duro Un café Pero ahí anda No si es muy cierto eso Si o no Si Muy ciertísimo Si pues tienes que buscar lo que encuentres en la cocina Y andas este Buscando a ver que encuentras A ver que dejó tu mamá Es el equipo de levantar a la señora Antes a las de la noche Bueno Bueno si Pero pues a lo mejor Este ya tiene algo ahí Una comida que sea fría ¿No? Eso si Pero cuando eres soltero Y no tienes a nadie Ese es el detalle Llegas a la casa de tu mamá Y dices Yo ahora que agarro Como dice aquí Los estrellitos de Doña Cocu Y ahí están Los chidos Ya bien fríos Pero los chidos Los chongas Pues bueno amigos Vamos sobre la 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 Sahun Pachuca ¿No? O Pachuca Sahun Sí Vamos a un poco a A pausar el video Bueno ahorita regresamos Porque vamos Venimos este Lastimando aquí el amigo Alberto Viene manejando Y le viene lastimando la luz Vienes encandilando el colegio Venga encandilando el colegio Venga encandilando el colegio Estamos en contacto Amigos sonideros Después de Como 40 minutos Ya vamos a llegar a nuestro destino Uh destino Bueno mi destino exactamente Porque ya todavía les va a No nos cuelga Como media hora ¿No? O media hora ¿No? Como 40 minutos todavía Para Pachuca Exacto exacto Despídete un saludo Que quieras enviar Aquí andamos Y gracias A todos los que Nos siguen Y nos apoyan Es todo Se le fue el wifi de nuevo Otra vez A ver Giovanni ¿Qué pasó? Pues despídete Y este Estuvo chida la experiencia Porque la verdad Pues si como ahorita No venimos tan traqueteados Nada mas es la desvelada Si la desvelada Más que nada Pues muchas gracias Espero y les guste este pequeño video Casi no tutorial ¿Verdad? Pero si un videito Un videoclip Este Para Para que vean que Igual el ser cabinero No es nada fácil No es nada fácil No es nada fácil No es nada mas porque llegues Y conectes Y hablo Y pongo música No Tiene todos sus chistes Tiene igual su chiste Igual ser cabinero Y ser sonidero Con equipo de audio Pero Aquí el amigo Alberto Este a ver algo Que nos puedas decir Bueno ahorita Llegando a la casa Porque si no lo vamos Este nos vaya hasta a matar Bueno Vamos a voltear Si El chofer es de Ziglar Bueno mis amigos Espero les haya gustado este video Nosotros ya nos pasamos a reestirar Ya venimos a aventar Al buen Inge Sonidero Que Aparte de una tragedia que hizo Pero bueno Ya lo venimos a dejar Pero si que esperemos Si les gusta este video Suscribanse a su canal De mi amigo El Inge Sonidero Aparte de los hermanos Sánchez Nos vemos hasta la próxima Y sigan al Inge Sonidero ¿Vienes borracho o vienes triste o vienes? Ya vengo cansado Eso Bueno pues ya nos vamos Porque si no este Este tiene que regresar Bueno todavía tiene que Un camino largo Tienen un camino largo Yata Despídate Dale hasta la próxima Nos vemos Espero que les guste Y si no les gusta Pues ni modos Si Nada más no me critiquen mucho Pues bueno ellos ya se van Sonido dengerámico Pues ya llegue a casita Ya estoy aquí Ya estoy a la escuelga Todavía tienen que llegar a este A Pachuca Gracias Dale Eike Nos estamos viendo Saludos 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 Me la lavas Empezamos A la escuelta A la escuelta Te da A la escuelta Y Enseñaja Me la la